Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotras este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo zoológico te quiero ver. Mundo curioso. So, so, es el mundo curioso. Hoy presentamos, cartas sobre la mesa. Entonces tenemos que sumar los puntos de las cartas. Exacto, el punto de ataque tiene que ser mayor al punto de defensa. Igual que la vida en la selva. Interesante. ¡Tatú! ¿Qué estás apuntando? Estoy haciendo una lista de comportamientos extraños de la gente de la ciudad. Ya voy en la página 105. De acuerdo. Quiero ver cómo te defiendes del elfo de las siete flechas. Me defenderé con... Ya veo. No, espera. Leo, usa la poción azul para agregar puntos de ataque al ejército de hormigas. Después, usa la sacerdotisa de helecho para terminar. Tomás. Entonces, usaré la poción azul para aumentar mi ataque. En vez del ejército de hormigas. Y, para terminar, usaré la sacerdotisa de helecho. ¡Quince puntos de daño! Muy bien, Tomás. Dame cinco. ¿Le dicen dame cinco a ese golpe? Vaya, Tomás. ¿Por qué no nos dijiste que eras bueno en este juego? Pues, nadie me preguntó nunca. Juego todos los días por internet. Ah, pero nunca me dijiste que habías avanzado tanto. Hasta podrías participar en un campeonato. Ya me llamaron a un campeonato. ¿En serio? En serio. El premio es un juego especial de cartas doradas. ¡Qué increíble, Tomás! ¿Cuándo será el campeonato? Mañana. ¡Hay que verlo! Yo sí quiero. Pero no iré. ¿Cómo que no irás? ¡Claro que sí! Ah, no sé. El lugar es muy ruidoso. No me siento bien. Ah, no puedes perder esa oportunidad. ¿Sí? ¿No irás al campeonato solo porque tienes miedo? No es miedo. No me siento bien. No sé, tal vez... Por eso es que Isadora está aquí. Te ayudaré a superar esos obstáculos. Te transformarás completamente. Queridas, les daré alimento natural. ¡Ay, no! Ya te di fertilizante ayer, Kalanka. Perdóname por eso. Hoy es un día complicado. Elo, ¿alguna vez te ha contestado una planta? Vaya. No hay nadie más gracioso que Sanderson, ¿eh? Felicidades a ti. Está bien, está bien, está bien. Solo era una broma. ¿Estás bien? Ajá. Pues... Todo mundo está estresado en el zoológico. No quiero saber de pretextos. El termostato del vivero de las cobras tiene más de una semana descompuesto. La regadera está mal. Está mal instalada. Espera, espera. Tengo otra llamada. Hola. Sol. ¿Cómo estás? ¿Olvidé ir al mercado? No, claro que no. ¿Cómo que cuenta atrasada? No lo puedo creer. Me salí de la sala. Ya no aguantaba ver mis plantas corriendo peligro. Pero el ambiente en el resto del zoológico tampoco estaba muy bien. ¿Borraste el informe que tardé días en hacer? Me estás colmando la paciencia. Oye, tía Mimi, si no guardaste tu informe, no es mi culpa. Te colmo la paciencia porque eso me ayuda a tener más... Paciencia. No te molestes tanto, tía Mimi. Piensa en eso. Ay, Helguero, a mí no me hables así. Y terminé muy estresada. Ay, plantita, disculpa, disculpa. Ay, les prometo que voy a cuidarlas muy bien. Estoy estresada mucho más de lo que llego a estar. Pero es eso. El estrés es contagioso. No sé si todo el mundo está trabajando demasiado o si hace falta algo. Pues yo no estoy estresado. Pero tampoco trabajas mucho. ¿Tú mandas a los demás a trabajar? Me encargaré de esto. Mi mejor cualidad es la gestión del personal. ¿Qué vas a hacer? ¿Disminuirás el trabajo? No, el exceso de trabajo nunca es un problema. El problema está en la falta de organización. De organización mental. ¡Tatú! Es para grabar a Tomás. ¿Es necesario grabarme? Claro. Necesitamos hacer un antes y un después de tu transformación. Ahora dinos. ¿Por qué tienes miedo de ir al campeonato? Porque Intapés no es miedo. No me gusta. Me incomoda. Es un lugar lleno de personas y es muy ruidoso. Como cualquier otro campeonato. Sí. Cuando estoy en un lugar lleno de gente, me incomoda que todo mundo me esté viendo. Todo mundo gritando y hablando al mismo tiempo. Todo eso se vuelve ruido en mi cabeza. Y las luces. Hay muchas luces. Todo está colorido y brilloso. Y las sillas. Muchas de las sillas son incómodas para sentarse. Tampoco le gusta que se le acerquen. Ah, bien. Eso lo dices. Bien. Leo, disculpa. Me estoy trabajando. Tomás, ya sé qué es lo que necesitas. Ejercicios prácticos para vencer tu miedo. Por sexta vez. No es miedo. De acuerdo. Oh, ¿quieres que te ayude a participar en el campeonato o no? Oye, Tomás. Yo también te puedo ayudar. Al final de cuentas, para eso somos los mejores amigos. Obviamente, también quiero que me prestes tu juego de cartas doradas. Aceptaré su ayuda. Por favor, no se acerquen. No, claro. No acercarse. Bien, Tomás. Este entrenamiento servirá para que te acostumbres a las personas. Iremos al zoológico en hora pico. ¿Estás listo? No. Pero, ¿qué pasa, Tomás? Es esto. Piensa que es como un nivel muy difícil de un juego y que tienes que pasarlo. Exacto. Tú ve delante y nosotros iremos atrás. Andando. Ánimo, Tomás. Vamos. Tú puedes. Tomás, no te enfoques en el problema. Enfócate en el objetivo. Vamos. Vamos. Está bien, tranquilo, Tomás. Está bien. ¿Estás bien? Claro que sí. Lo que acaba de hacer fue increíble. ¿Vamos con el próximo desafío? Déjame beber agua de coco. Puedes beber lo que gustes. Ven. Me cansé con esas escaleras. Sean bienvenidos. Negocié con la dueña para poder quedarnos aquí todo el día en esta idílica casa de árbol. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tengo muchas cosas que hacer hoy. Tranquila, Mimi. Tranquila. Esto también es trabajo. En verdad, es un trabajo para mejorar el trabajo. No entiendo. Pero entenderás. Estamos construyendo un equipo. No entiendo. Es un entrenamiento para unir a nuestro equipo un poco más, solo que en un lugar diferente. En nuestro caso, en medio de la naturaleza. Me enteré hace poco que están muy estresados. Y el estrés afecta al buen trabajo. ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Pero ustedes no están estresados? Pues creo que sí. Pero si me lo preguntaste... Sí, sí, muy bien. El primer paso es reconocer el problema. El segundo paso es... Resolverlo. Exacto. ¿Ese micrófono está conectado? Empecemos con la dinámica de la sinceridad. Como lo sugiere el libro exitoso de mi maestro favorito, Ed Lobster. Llamado, la dinámica de la sinceridad. ¡Ah, buen título! Cada uno de ustedes señalará los problemas del trabajo de cada compañero. Será esencial para que cada uno pueda ver dónde puede mejorar. También señalarán las virtudes de los demás. Al final de cuentas, la moneda tiene dos caras. ¿Quién empieza? Mira, Sanderson, esto es... El señor Gilguero camina bastante lento últimamente, sí. Ya lo dije. Sí, sí. ¿Quién más? Yo no quería decir nada, pero creo que el señor Helado escupé mucho cuando habla. Yo no escupo. No, la tía Mimi es muy organizada, por eso mismo es muy controladora. No hables así de mí. No, chicos, pero ¿y las cosas buenas? Creo que la tía Mimi es muy profesional. Helo es muy inteligente. Sí, con esos inciensos olorosos que huelen a... No, chicos, tranquilos, tranquilos. No es para señalar los defectos personales. Solo es para señalar problemas profesionales. Oye, pero... Oigan, oigan, yo quiero saber algo. ¿Escupó cuando habla? ¿Estás escupiendo ahora? Ahora. Esta etapa de entrenamiento será intensa. Trabajaremos tu resistencia a diferentes sillas. ¡Guau! Se esmeraron bastante con esto. Tomamos todas las sillas del zoológico. Hay sillas blandas, hay sillas duras, hay sillas firmes y también tenemos sillas que... No me gustan las sillas blandas. Son feas. Ah, Tomás, ¿y qué pasa si en el campeonato son así? Te tienes que acostumbrar. Oh, haremos lo siguiente. Tienes que quedarte el mayor tiempo posible en la silla. Y si esta te parece cómoda, detengo la música y te cambias de silla. ¿Está bien? Empecemos con esta de aquí. Venga. Bien. Uno, dos, tres, empieza. Siguiente. 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 La dinámica de sinceridad no salió bien, pero continuemos. Llegó la hora de crear un grito de guerra empresarial. ¿Pero para qué es eso? Es una buena herramienta de motivación. Recuerden, cuanto más rinda el trabajo, menos estresante será. ¿Alguien ya pensó en algo? Intentaré algo. Esperen. Cada quien en lo suyo. Eso no es un grito de guerra. Mucho menos empresarial. Cada humano a su trabajo. Es horrible, Gilguero. Chicos, tiene que ser algo como... Vamos a destruir todas las metas. Vamos a destruir todas las... ¡Ay, qué difícil, chicos! Todas las frutas caen por su propio peso. Increíble. ¿Eso es empresarial? No, pero es una frase bonita. Déjenme ver cómo les puedo explicar. Chicos, les prometo que esto les ayudará con el trabajo y con el estrés. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Todos juntos. Quien cumple metas no se estresa. Quien cumple metas no se estresa. ¡Más, más! ¡Hielo! ¿Qué te pasa, amiga? ¿Tienes un callo en el pie? Tú que solo usas sandalias, debes tener el pie lleno de callos. Vaya, disculpa. Ay, disculpa, Tatu. Estoy muy estresada. Me estoy desquitando contigo. Ya me di cuenta. Ay, no puede ser. Necesito meditar, encontrar mi centro, equilibrarme de nuevo. Ay, Hielo. Te deseo buena suerte. Ya me voy a casa. ¡Uy! No vayas a tu casa. Está llena de gente estresada. Es culpa de Sanderson. Ay, no. No puede ser. No lo creo. Ay, calma. Medita conmigo. Esta es la fase final del entrenamiento. La prueba de fuego. Una simulación real del campeonato. Tomás, bienvenido. ¡Tran! ¿No creen que esto es demasiado? Claro que no. Tranquilízate. Enfócate en lo que es importante. Solo en el juego. Solo en las cartas. ¿Sí? ¿Contra quién jugaré? ¿Contra quién? Vamos, Leo. Con Leo. Pero yo soy la mascota. Y yo soy la narradora. El partido comienza. Todo el mundo está muy entusiasmado y aplaudiendo por Tomás. ¡Bien! Parece que Tomás finalmente logró concentrarse. Y ahora, ¿cuál va a ser su primera jugada? Jugaré... Jugaré al dragón de... ¡Para! Parece que exageramos un poco, mascota Leo. ¡Isa! Bien, espera. ¿Está todo bien, Elo? Ay, no logro encontrar mi centro. Creo que ni la meditación está funcionando. Elo, recuerdo que mi madre me enseñó una forma diferente de meditar. Que no es ni parada ni sentada. Es una forma más dinámica. ¡Ay, qué bien! ¿Me puedes enseñar? ¿Lo anotaste en tu cuaderno? Nunca lo tuve que apuntar. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Quién cumple metas, no se estresa! ¡Bien! ¡Sigan la meta! ¡Empóquense en la meta! ¡Quién cumple metas, no se estresa! 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 ¡Meditación activa! ¡Ay, qué buena idea! Tomás. Isa. Oye, Tomás, sé que exageramos, pero... será más ligero el próximo ejercicio, ¿sí? No iré al campeonato. ¿Cómo que no irás? El campeonato será más tranquilo. La idea era que los ensayos fueran mucho más extremos. No quiero. Fui invitado. Soy bueno para jugar, pero no quiero participar en el campeonato. Me gusta el juego, porque juego con varias personas, pero por internet. En mi espacio, a mi ritmo. Sí. Tienes razón, Tomás. Creo que quienes queríamos que participaras en el campeonato, éramos Isa y yo. Sí. Nosotros te presionamos, pero fue con una buena intención. Por eso lo hice. Y en serio, no me gustó. Qué pena que nunca aprenderemos los trucos del juego contigo. Sí. ¿Por qué no? Con ustedes puedo hacerlo. ¿En serio? ¡Gracias, Tomás! No te acerques, por favor. Sí, claro. Claro. Jefe, necesito que me firmes. ¿Aquí? 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 ¡Otro informe listo! ¡Ponme una estrella más, jefe! No, yo quiero un descuento en el mantenimiento del aire acondicionado. ¿Sabes por qué? Porque quien cumple metas no se estresa. ¡Quién cumple metas no se estresa! Vaya, no lo puedo creer. ¿Estás hablando solo, jefe? No, eso no es nada productivo, ¿eh? Con permiso. Oye, jefe. ¿En dónde está mi estrella? ¿Qué sucede aquí? Elo, tenías toda la razón. Creo que necesitan un descanso. O más bien yo. Todo mundo lo necesita. Atención, chicos. Por favor. Me gustaría darles una semana de descanso a todos ustedes. ¡No! ¡Quién cumple metas no se estresa! Eso no lo discutiremos. Descansar es esencial para mantener la mente sana. ¿Qué dices, jefe? No te reconozco. Acaba de salir un nuevo libro de Ed Lobster. Se llama Descansar es esencial para mantener la mente sana. Pónganse a trabajar. Sí, eso es cierto, pero hay que seguir. Estamos bien. ¡Oh, oh! Les estoy dando vacaciones obligatorias. Todos descansarán. Ahora es una orden. ¡Oh, no, no, no! Sí, sí, sí. Yo quería seguir trabajando, pero bueno, esos son obligatorias que vamos a hacer. Van a estar bien. No hay estrés que no resista un buen descanso. Sí, lo sé, Elo. Pero no sé si estaré bien. Alguien tiene que cuidar aquí. Ya sé. Y si te muestro algo que me funcionó muy bien. Meditación activa. Fue Tatu quien me enseñó. Primero corremos por todo el zoológico. Bien. Creo que en tu caso puede ser una meditación sentado. Bien.